Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojer la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lego Esquina, esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojer la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lego ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lego ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lego